Amigos muy buenos días, les saludamos una vez más desde su canal de coleccionables. Hoy tenemos la figura Black Series de 6 pulgadas de Moff Gideon. Esta figura apareció en el año 2020 fabricada por Disney y Hasbro. Como pueden ver tiene el número 8 en la nomenclatura de las Black Series de las series El Mandaloriano. Esta es una figura muy interesante y que seguramente querrán ver. Vamos a abrirla para ver cuál es su contenido. Y esta amigos es la primera vista que tenemos de nuestra figura. Una vez fuera del empaque vamos a terminar de retirarla para mostrárselas mejor. Amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones. Cuando aparezcan nuevos videos. Y en el interior de nuestro empaque vamos a encontrar lo siguiente. Por supuesto nuestra figura de Moff Gideon que tenemos aquí. Y esta figura incluye una capa que tiene muy buen aspecto. En un momento más la vamos a mostrar. La figura incluye un arma. Y por supuesto el sable oscuro que hemos observado en las series del Mandaloriano. Y aquí tenemos la capa de nuestro personaje. Está hecha de goma suave y de hecho tiene muy buen aspecto. Como pueden ver está hecha en dos colores. En este lugar tiene un punto de anclaje para colocarla en nuestra figura. Aquí tenemos el sable oscuro. Hay que observar que tiene los bordes en un tono más claro. Y este es el aspecto de la empuñadura. Espero que se pueda ver bien. Vamos a observar si se puede separar la hoja de la empuñadura. Y sí, efectivamente se puede separar la hoja de la empuñadura. Aquí la tenemos. Esta es la empuñadura. Como pueden ver tiene muy buen aspecto. Y así es como luce. Hay que observar que la empuñadura no tiene ningún espacio para poder colgarla en el cinturón de nuestro personaje. Vamos a observar rápidamente la hoja. Este es el aspecto que tiene. Nuestra figura también incluye esta arma. Aquí tenemos nuestra figura. Y como pueden ver esta se encuentra muy bien detallada. Este es el rostro de nuestro personaje. Vamos a girarlo. La figura incluye detalles en color rojo y la armadura en color negro. En la parte posterior podemos observar este punto de anclaje para colocar la capa del personaje. Vamos a revisar las articulaciones. La cabeza se puede mover hacia los lados. Pero también se puede mover un poco hacia arriba. Y también hacia abajo. El cuello del personaje tiene dos puntos de articulación de tal suerte que puede realizar este movimiento con una ligera variación. En lo que se refiere a los brazos, estos se encuentran articulados y se pueden mover hacia arriba ligeramente. El movimiento se ve levemente limitado por las sombreras que tiene la armadura del personaje. Y por supuesto los brazos se pueden mover hacia arriba y hacia abajo. Los codos tienen una articulación sencilla que les va a permitir flexionarse hasta esta posición. Esta también le permite mover el brazo de esta forma. Las manos de Moff Gideon llevan unos guantes y el detalle de pintura es bastante bueno. Las manos por supuesto se pueden rotar de esta forma. Pero ambas también tienen otra articulación que en el caso de la mano derecha le permite moverse de arriba hacia abajo de esta forma. Y en el caso de la mano izquierda, esta se puede mover de forma lateral como podemos ver aquí. Esta figura tiene articulado el torso y se puede mover hacia los lados y ligeramente hacia atrás y hacia adelante. En lo que se refiere a las piernas, la figura tiene una articulación en este lugar que le permite rotar toda la pierna de esta forma. Las piernas se pueden mover hacia adelante y también hacia atrás hasta esta posición. Las figuras Black Series por lo general tienen una articulación doble en las rodillas. Pero en el caso de esta figura tiene únicamente una articulación sencilla que le permite flexionarse hasta esta posición. Sin embargo, este tipo de articulación también le permite mover el pie de forma lateral de este modo. En el caso de los pies, estos pueden moverse hacia abajo y también hacia arriba hasta esta posición. Y de forma lateral se pueden también mover de esta forma. Esta figura tiene dos sombreras de goma que le dan un buen rango de movimiento aunque estas se encuentran pegadas a la figura. Y en el caso de esta figura se desprendió una de ellas. De hecho, sin las sombreras el rango de movimiento se vuelve un poco más amplio. La armadura de la figura es una pieza separada del cuerpo y aunque no se puede remover, le da un poco más de realismo al personaje. Aquí podemos ver la sección del torso y esta es una sola pieza que está hecha de goma. Y en este espacio incluye un lugar para colocar el arma. Así es como luce. Y ahora vamos a colocar la capa del personaje, lo cual debería ser algo sencillo ya que solo tiene un punto de anclaje. Vamos a colocarlo aquí. Y lo presionamos. La capa es algo pesada y hará que la figura tienda a caer hacia atrás si no se encuentra bien balanceada. Amigos, como pueden ver esta figura se encuentra muy bien detallada. Y ahora como ya es costumbre amigos, les mostraremos algunas vistas para que puedan ver mejor esta figura. Y ahora como ya es costumbre amigos, les mostraremos algunas vistas para que puedan ver mejor esta figura. Y ahora como ya es costumbre amigos, les mostraremos algunas vistas para que puedan ver mejor esta figura. Y ahora como ya es costumbre amigos, les mostraremos algunas vistas para que puedan ver mejor esta figura. Y ahora como ya es costumbre amigos, les mostraremos algunas vistas para que puedan ver mejor esta figura. Y ahora como ya es costumbre amigos, les mostraremos algunas vistas para que puedan ver mejor esta figura. Amigos recuerden que si desean ver más videos relacionados a figuras Black Series en las diferentes versiones que han aparecido, además de las series del Mandaloriano, en este canal pueden ver algunos más, al final de este video les mostraremos algunas sugerencias. Como pueden ver amigos se trata de una figura bastante interesante, el personaje de Moff Gideon se ha vuelto bastante popular en las series del Mandaloriano y esta figura se encuentra muy bien detallada, adicionalmente incluye la versión de 6 pulgadas del sable oscuro del cual dicho sea de paso podrán encontrar un video ya en este canal y tiene detalles muy interesantes como la capa en dos colores y otros que harán de esta una figura que seguramente querrán tener en su colección. Y bien amigos eso ha sido todo, como siempre agradezco mucho su atención y sus likes, recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales para que puedan ver esta figura Black Series de 6 pulgadas de Moff Gideon y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, nos veremos en el siguiente video, muchas gracias y hasta pronto. Vamos a colocar el sable en la mano de nuestro personaje y aquí lo tenemos. Ya se nos cayó. Gracias. 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 Gracias.